La verdad que sí, estamos trabajando también en este sector del barrio Arramburo. La verdad que es un requerimiento de los vecinos, es decir, tanto lo que están con esta situación de lo que va a suceder con la calle, como con los propietarios de estas parcelas que les atraviesa el desagüe. Entonces, la verdad que esto tiene que ver también con el ordenamiento parcelario. Nosotros, Resistencia, tiene una situación de que los barrios fueron creándose y se ve que en las consolidaciones que se van realizando, las conectividades no han sido contempladas y esta situación hace que se creen parcelas distintas y barrios distintos que no condicen unos con otros en esta continuidad y contigüidad. Esta hora, a primeras horas de la tarde, el equipo de tierras municipales se presentará con el lagrimensor para volver a dar la tranquilidad de que la mensura está realizada, ha sido realizada de todo el sector, tomar las medidas para que los vecinos vean cuál es la situación de ese pasaje, de la calle a pasaje y obviamente traer las inquietudes porque los vecinos también han presentado una nota teniendo su resguardo que tiene que ver a la transitabilidad de la manera que lo hacían y que esto también modifica ya la manera que se estaba realizando. Entonces, es una preocupación y es la que vamos a atender en el transcurso de la tarde y continuaremos mañana con ver qué acciones se toman a partir de poder resolver tanto la transitabilidad como lo que es los desagües, la parte hidráulica de la calle que ha pasado a cambiar de dimensiones.